Bienvenidos, banda, al capítulo 9 del creado de los H. Chinos Tretch. Ciertamente, Ana nos acaba de esclarecer que es la premisa de Star Wars. Oye, sí es cierto, porque este güey creo que también fue maestro de Ethan. Vamos a caminar por sus calles durante días sin ver ni en la mitad de sus maravillas. Hubo un tiempo en el que pensaba lo mismo. Ahora prefiero la tranquilidad del campo. Pero aquí hay tanta vida. Sí, viejo ornitaño. Tantas oportunidades. Para algunos, chico. Para algunos. Hay una tienda aquí cerca. Debes comprar los artículos de esta lista. Diles dónde está el carvaje y ellos se encargarán de cargarlo. ¿Entendido? Qué buena onda. Sí. También necesitarás un nuevo nombre. Tu piel es lo bastante clara para pasar por español o italiano. Es mejor que te consideres español o nativo. Y ambas cosas son preferibles a que te relacionen conmigo. Eso no es verdad. No, el otro maestro es Obi-Wan. Acuérdese, acuérdese. Sí, ese será tu nombre. Pues ya está. En marcha. Nada más que aquí no hay alivios cómicos. Robots. Bueno, droides. Bueno, vamos a apagar. Acá, hombre, imbécil. Ahí está. Entonces, llega alguien a la tienda y vestido así te dice. Ah, sí, soy español. No soy nativo americano. A ver, toc-toc. Uy, sí, es cierto. ¿Cómo habría sido la vida con menos impuestos? ¿O será que antes tenían más? No, no lo vi. Está bien bueno. Busco los artículos de esta lista. ¿Vas a pagar con monedas o con trueque? Ahora la perra baila. Tengo algunas cosas. La madera es escasa desde que desapareció mi proveedor. Pero tengo las herramientas. Y los clavos. ¿Dónde hacemos la entrega? En nuestro carro cerca del Capitolio. Cámara, chavos. Gracias. Ahí se lo encargo, ¿eh? Debería volver con Aquiles. ¿Quién habla por Boston en el Parlamento? ¿Por Nueva York? ¿Qué pedo están peleando? ¿Qué hiciste, Aquiles? Acabo de irme. Eso es lo que vamos a averiguar. Sígueme. ¿Burgos podridos? ¡Avánzale, Aquiles! ¡Avánzale! ¿De qué hablan estos señores? Lo repetiré, dispersaos. Está prohibido congregarse de esta manera. No iremos a ninguna parte. ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? Este caos no traerá nada bueno. Volved a casa y todo quedará perdonado. ¡Jamás! ¡No hasta que pagáis vuestros crímenes! ¡Sois unos cobardes! ¡No os dais miedo! ¡Apuntáis a gente desarmada! ¡No os dais miedo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tenemos miedo! ¡Ahí está mi padre! ¡Es... mi padre! Sí, lo que significa que habrá problemas. Necesito que sigas a su cómplice. La multitud es un polvorín. No puedes dejar que encienda la mecha. Pero... Pero nada. Haz lo que digo. ¡Vamos, cobardes sin agallas! ¡No te atreverás a disparar! ¡El Angosta! ¡Venga, dispara tu pequeña arma! ¡Para tan cobarde, borracho y son cara de destino! ¡Me da lo mismo a pegarle que me hace encima! ¡Un servo amigo! Hay que seguir este güey. ¡Oh, no! Solo los abandono. Él es de los que dice... No, yo no me voy a quedar. Y ya. Se va. Dice... ¡Ay, no! ¡Qué flojera! ¡Ay, escóndete! ¡Uy, apenitas! Casi me cacha ese güey. No más, este güey ya está todo rojo de que se va a morir de hipotermia. ¡Ah, caray! Va a venir acá arriba. Así, así como que no nos... No lo... No nos ve. Ese güey... ¿Le dio pena con su opa? ¡Quieto, perro! Va a que mate a Teo Ay, no Es el Carlos Le ¡Ah, qué putos! Nada más era Hacer el ruidito para que Pseudo tengan una excusa Los soldados Le dijo que me disparara O que viniera por mí ¡Ay! ¿Y por dónde me voy? No conozco ¡Soy nuevo! ¡Ole, perro! ¡Ay! Se me pegó ¡Ay, mamá! ¡Qué buenos movimientos tiene este güey! Ni su abuelo tenía esos movimientos ¡Movimentazos! Tengo que buscar algo Un... Un coso ¡Uy! Apenas Ay, no Sí, ya me voy a cacharro ¡Déjese caer, perro! ¡Ay, caray! ¡Boma! ¡Para su casa! ¡Explotar! ¡Ay, no! ¡Oh, explotá Las opas Sí explotó Uy, apenitas Ole, ole, ole Ah, no, man ¿Cómo es que viví sin este juego antes? Ay, fui Mira nomás No, muy bien Chupero Le voy a quitar su espada Listo, ya valió un mate Ay, ¿y no está el de José? ¿Escribe? ¿Qué? ¿Cuál José? ¿De qué hablas Ana? Estás malita Vamos a ver dónde está el Achilles El Achilles Cada vez que digo Achilles O dice alguien Mi cerebro automático dice Cerdán Ni me acuerdo quién era ese güey Solo sé Solo sé que se llamaba Achilles Y se apellidaba Cerdán Oh, hijo de sotis Nada mate Bájale de huevos, güey Jale, nada más me vieron correr Y como en la primaria Me castiguen ¿Cómo así voy a aguantar un buen debut? Ay, yo entendí tu chiste No manches Híjoles, ahorita estaba pensando ¿Dónde sacó José? Pero ya después terminé de leer Y dije Escribe Ay, no mames Ay, Diosito Ay, cobro Ayúdala, bro Ayúdala, Diosito Más o menos, tal vez ¿Por qué? Vi lo que ocurrió en el ayuntamiento Un buen lío ¿Quién eres? Samuel Adams A tu servicio Aquiles me ha pedido que te saque de Boston Cerdán Explícate Toda la ciudad te está buscando Oigan, oigan Un criminal acecha en las calles Se le busca en relación con la masacre del ayuntamiento Se ruega a los ciudadanos que avisen a los guardias si lo ven 10 libras para quien lleve al demente ante la justicia Correr, güey Para empezar, podrías arrancar los carteles Vuelve junto a mí cuando hayas terminado Ah, bueno No pueden vernos juntos hasta que arranques los carteles Voy, 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 tú tranqui Ay, que la verga Ay, me dispararon Ahora le voy Cállense, pinches perros Ay Ese huele me picó ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Para ti, imbécil Ah, me picó Ah, rayos Todo porque debo rascar No me puedo detener de esos güeyes Trac Vámonos al que sigue Bájale de huecos Ay, no lo maté Ay, me pegó Ah, sí, fechas Trampasos ¿Qué es eso? ¿Les tengo que pegar? ¿O qué será? ¿Y el cartel de aquí? No es tarde, ¿eh? Con permiso Ahí nomás Quedó Ah, ya decía yo Que no había cartel Pero está aquí abajo También lo ponen a escondido Como si alguien fuera A bajar y decir Ah, mira un cartel Vamos a buscar a ese güey ¿Será que sí? ¿Será que soy tonto Y sí pasa? Ah, Connor Ahí estás Quiero que conozcas a Cyrus ¿Es... ¿Es el asesino? Haya paz Cyrus está de nuestra parte O más bien Lo estará por un precio ¿Has visto a este hombre? Mira y aprende ¿Es el de chiquitín? Pues sí, pero... Estaba escondido No porque estuviera bajito Sino porque estaba En un lugar donde nadie Tiene por qué ver Muchas gracias, Cyrus Gracias, gracias Uf, hay que comprar cosas ahorita El dólar bajó un peso Oye, no lo sé, bro Yo acabo de llegar a la ciudad Técnicamente tú eres Todo lo que conozco Vamos despacito Pasando Pero también en el tejado Hay gente Mejor por aquí atrasito Mira Más mejor Ay, cámara imbécil No hagas eso Y ahora sí Por los tejaditos Ah, no Porque de todos modos Hay gente arriba Mira Podríamos Esperar a que estos No, no Tenemos que avanzar Ahora sí Por el tejado Y listo Espera O es manzana No veo nada Ah, y ahora sí Qué hombre Tan perrón Termina Tan perrón Tan perrón Tan perrón Usa tu farol Para encender Las lámparas Nos ayudarán A encontrar El camino Si nos perdemos Ahora le va Qué construyeron Los túneles Cámara imbécil No hagas eso Está Excelente Sigamos Qué dice Crown Coffee Café Café Eh Por No me resulta agradable decirlo Pero sigamos a las ratas Suelen moverse en dirección A la salida Ah, cala y ratotas Andas más cotorra De lo normal ¿Alguien? ¿Qué traga este payaso? Ay, mis ojitos Vaya, vaya Tenías razón Me disculpo Por dudarlo No da extraña Que le interese Conto a ti Maldición Abrir cerraduras También forma parte De tu repertorio Ots ¿Tú qué crees, chavo? Uno no va por ahí Por la vida Viviendo en el bosque Sin saber abrir Las cerraduras Listo, padre Vámonos Bien hecho La imprenta está cerca Nos reuniremos allí No, hombre Soy una cosa Bárbara Bueno Vamos ahora Con el Samanto Adame Ay, no Acabo de ver Un soldado Atrás de mí Listo Me cacharon Y a la vez No me cacharon Me pides demasiado Sam Lo sé Pero no estaría aquí Si no fuese importante Si no fuese vital Vale Pero solo por esta vez En el futuro Estas cosas Tendrán un precio Cambiar la imprenta No es rápido Ni sencillo Por no hablar De lo que me pasaría Si me descubren No olvidaré Este gesto No, caray El mismo güey Que vende En la tienda Es el que Hace la imprenta Ven Te enseñaré Cómo escapar Ahora que todo Está en orden Este ¿Qué? Venido La oportunidad De ver Cómo funciona Todo Los actos Inadecuados Molestarán A los ciudadanos Que llamarán A los guardias Un tapete Viejos chillones Solo buscarán Un poco Antes de volver A sus puestos Sin embargo Si cometes Ofensas graves O muy frecuentes Te perseguirán Con mucha más energía Te he enseñado Tres formas De dar la vuelta A la situación Quita carteles De se busca Soborna A los pregoneros O visita Pues sí Pero decir Que dos veces No la cancela ¿Por qué no hablar Con alguien Y explicar mi inocencia? No habla Harás en serio Combatimos una mentira Con otra Las palabras En papel Se consideran Verdad Ah chale Estaba diciendo Algo chido Aquí estamos Habla con el jefe Del puerto Y te enviará A casa Gracias por todo Sam Prometo que algún día Te devolveré El favor Ah de eso Estoy seguro ¿Qué? ¿Vinimos por mar? ¿No se supone Que habíamos venido Por tierra? Ya soy un hombre De ciudad Paren las rotativas Mira perrito 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 En mi casa Güey Peñanito Hijo de tu puta madre Es mi casa Güey Maldito Bueno Entonces vamos A lo que sigue Quéntese Pinche viejos torvos Ah caray ¿Hay dos misiones? ¿Cuál será La que sí Tengo que seguir Con permiso Yo nada más Voy pasando Tuki 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 Ay A ver A ver A ver ¿Dónde estoy? ¿A qué pedo? No hay nada aquí Entonces tengo que ir A la misión Que está a la derecha Bueno Atrás Qué raro Pero bueno Nos vemos allá Qué tonto Estaba muy cerca De la misión Y yo creí Que era Otra cosa Tengo que ir Tengo que ir a mi casa Supongo Y luego Llegamos a la hacienda Después de Ay maldita sea Contigo Güey Ahora sí Ya llegamos Toc Toc Aquiles Aquiles Untas Achilles Será Bienvenido Me dejaste en Boston Todo lo que has aprendido aquí está muy bien Pero la experiencia es la mejor maestra Ni abandono Me temo que ha desaparecido Tenemos Y lo ha Que encontrarlo Pero después de Pero anda libre planeando cualquier cosa Y qué harás cuando lo encuentres Si lo encuentras Eres un chico con unos meses de entrenamiento Él es un hombre que lleva décadas afinando sus habilidades Eso sí Para tener una oportunidad contra los templarios Vas a necesitar esto ¿Qué es esto? Ay la cajita que me le quería robar cuando llegué Venga antes de que cambie de idea Ya seguí Acá hay quien toca en la ventana Un loquito del centro Que se escapó del centro ¿Es el Scrooge? Ah, es cierto Un loquito del bosque ¿Qué traes wey? ¿Quién se va a morir? ¿Qué anticlimático es esa pantalla De carga? Godfrey El Godfrey ¿A dónde vamos Godfrey? Ay no manches Un castor Entonces también te dan asco a los castores Ana Teónicamente son ratas gigantes Con colas planas Y Con milos Fuertísimos ¿Quieres que los rescate hijo de tu puta madre? Ay un pinchazo Digo un este lobo Supongo que no puedo Matar Digo Despellejarlos ahorita Ayuda Por favor Bájale de huevos Pinche lobo Ah, chale Ah, cámara imbécil Ahí voy Chavalón Ay Perro maldito Bájale pinche lobo ¿No ves que se me está escapando mi compa? Mi compa que acabo de conocer Muera Sí Ay, sí lo alcancé Ay, sí va a caer una cascada Un cuchillón Un peligro cuchillón Lo que este idiota intenta decir Es que te debe la vida ¿A quién llamas Idiota? A ti Porque lo eres ¿Qué hacías con esos troncos? Uno de los riesgos de los leñadores Tenemos el campamento no muy lejos de aquí Estamos cortando madera Queremos abrir una serrería en la zona Hay un buen lugar cerca de la casa de la colina En la que estoy viviendo Me gustas muchacho Hijo cochino A mí me dan cosa de que me maten Porque están muy Muy hechos para matar Echaré de menos la paz y el silencio Pero nos vendrá bien la madera La casa necesita mucho trabajo Eso y otras cosas Reúnete conmigo en la pequeña cabaña Junto a la orilla cuando tengas tiempo Hay algo que debes ver ¿Qué es? Algo útil Perro maldito ya dime ¿Hola? ¿Que me están enseñando el recorrido Hacia donde tengo que ir o qué es? Ah creo que sí Busca la misión y dedica Para recrutar nuevos colonos Y mejora la hacienda Ah Ok Me interesa ¿Por qué dice hoy y K? Pues bueno Vamos hasta allá ¿Qué pedo? Allá hay un fantasma No hay nadie Porque el Achilles está aquí cantando Empieza el entrenamiento De este De los tacos ya hecha Ya así asadita Vuela pasuco Que vendrías El chico se llama Conor Está aquí para restaurar Ay chales Restaurar Restaurar Perdona mis modales Sigue siendo la más rápida Del Atlántico Le hacen falta cuidados Cosas sin importancia Pero Con un poco de amor Ella volará de nuevo ¿Quién es ella? ¿Quién es? Creo que él era el que estaba hablando La aparición de los mares del norte El barco ¿El barco? Es una ¿Quién es? ¿Quién es?